Hola mis bellezas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal y gracias por estar aquí nuevamente conmigo. Mi nombre es Anuel Elizondo y el día de hoy les traigo el video de la decoración de mi sala. Así es, de mi sala de ver televisión. Más que nada es la sala de mi aurorita, de mis sobrinos, cuando vienen aquí. Yo ando vestida, miren, ando vestida, muy ad hoc para la temporada. Mi ropita es de Shein, por si les gusta. Por si les gusta, estoy muy contenta. Y bueno, si ustedes quieren ver este video, quédate ahí donde estás. ¿Y cómo se diste? ¡Comenzamos! Y bueno mis bellezas, este video va a ser un poquito diferente porque como muchos de ustedes me siguen en el canal de vlogs, quiero bajar esta sala, así es. Ahorita estoy en el segundo piso para las que no conozcan mi casa. Quiero bajar esta sala a mi sala principal. ¿Por qué? Porque está muy cómoda, porque está muy en tendencia, porque está sofisticada, porque está bonita y porque he ido a todas las tiendas y están muy elevados los precios. Yo compré esta sala en Ashley, creo que se llama... no me acuerdo cómo se llama. Pero ahorita esta misma sala ya la subieron como mil dólares más, entonces bueno, en vez de comprarme dos salas idénticas o una parecida, estoy pensando en bajarla. Así que probablemente va a ser como que la última vez que vean esta sala aquí, así que despídense. Este video lo estoy haciendo un poquito diferente, les voy a hacer como un tour, como un sala TV tour, porque ya decoré todo, ¿ok? Ya decoré todo. Espero que les guste, es un video diferente, pero se lo hago con mucho, con mucho amor. Acá abajo están las escaleras y bueno, esta es mi sala de ver televisión, aunque les confieso que no pasamos mucho tiempo aquí. Y es más mi aurorita, mis sobrinos y nosotros el fin de semana, pero casi siempre estamos arriba, abajo. Por esa decisión queremos bajar la sala a ver qué tal, a ver qué nos parece. Y bueno, les voy a ir diciendo, contando. Ese osito me lo regaló mi mochi, ahí lo puse hace muchos años. Y bueno, acá están estos cojines, que son fundas de Amazon. Este es de Burlington del año pasado, miren, tiene como borreguito, muy bonito. La lámpara, chicas, es de Wafer, les voy a dejar el enlace. La sala es de Ashley y está preciosísima, preciosísima que está, se le pueden poner partes, se le pueden quitar. Y esta aún la tienen en la tienda. Les voy a dejar una foto de que acabamos de ir, solamente que ya la subieron mil dólares más del precio. Las mesitas son de Wafer, aquí están. Ya tengo dos años con ellas y están bonitas, pero miren, sí están como, se mueven. Sobre todo porque aquí mis sobrinitos se suben, se suben ahí, sienten que es un sillón. Y bueno, miren, aquí están las flores, este corazoncito lo hice hace tres, cuatro años, fue una manualidad. Con ese listón también se lo pusimos. Estos hermosos portavasos son de HomeGoods del año pasado. Casi todo, chicas, es del año pasado. Miren esta vela preciosísima. La canastita es de HomeGoods, el cojín ese es de HomeGoods, me parece. Y esto sí es nuevo, este cojín. Hermosísimo cojín, lo quería poner en mi recámara, pero se me hace que mejor lo voy a poner aquí. Es de Timu, Temu. Está muy económico y muy bonito. De este lado están las fotos familiares, que nunca quitamos. Y aquí puse el área de dulces, ya saben que es el área de dulces, de palomitas. Miren, agregué estos chocolates que son de Walmart. Muy buenos, se los recomiendo. Salen en Navidad, en San Valentín. Estos corazones de quises. Y este letrerito es nuevo. Para que vean qué cositas sí pongo nuevas. Cositas no, unos pastelitos. En este corazoncito tengo las palomitas, para hacer palomitas. Aquí está, miren. Qué bonito una charola así con sus dulces, para los snacks. Acá tenemos al Nomo y a la Nomita. Estos también son del año pasado. Y bueno, aquí tengo estas letras Love. Y están bien padres, súper económicas. En Temu se las mostré en el video anterior. Entonces, pues fíjense. Ahí vamos, poniendo cosas nuevas. Otras no tan nuevas. De este lado tengo lo que es mi refrigerador. No tengo muchas cosas. Mi refrigeradorcito. Ahorita nada más hay cocas. Hay que ponerle jugos y cosas así. Este mueble, bueno, pues ustedes saben que me lo hizo mi esposo. Y allá están las pampas. ¿Se acuerdan de Temu? Bonitas, muy bonitas estas pampas. Las puse aquí. También este Nomo es de Temu. Este letrerito es de Target. Cinco dólares. Es creo que del año pasado. Y ese ya es como desde hace cinco años. Entonces, pues ahí se fijan. Miren, estas son de Walmart. Ok. Entonces, todo lo reutilizamos. Ahí tengo libros. Ahí le puse en YouTube Frame RTV. Y me aparecen varios cuadros. Pero en realidad es una televisión. Y estos ositos sí son de este año. Para que vean, aquí estamos el Mochi y yo. El Mochi y yo con su moñito. Y este cuadrito es de Hobby Lobby. Estos cuadritos son de Target, de Hobby Lobby. Y unas florecitas ahí. Con un moño del cabello de Timo. De Temu. Y bueno, les hago una, así, alejamiento. Para que vean. Creo que se ve muy bonito. Y quería que lo vieran antes de mover esta sala. Les prometo que aquí va a quedar muy bonito. Les prometo que va a estar acogedor, colorido. Para mi aurorita, para mis sobrinos. Y también para nosotros. Pero, ¿qué tal? ¿Qué tal este sofá? Siento que no se hunde. Está muy bonito. Está muy cómodo. El color se ve un poquito oscuro en la cámara. Pero es como entre beige. No es gris. Es beige. Grage. Creo que se le dice ese color. Me gusta cómo se ve todo, chicas. Les prometo que en este espacio va a haber algo muy bonito. Les prometo que va a haber algo colorido. Les prometo que se va a ver muy padre. Déjenme en los comentarios qué les gustaría. Déjenme en los comentarios qué les gustaría en esta sala. Estoy seriamente pensando en un sillón colorido. ¿Por qué no? Algo diferente. Algo llamativo. Un azul. Un verde. No sé. O a lo mejor un blanco. Pero que tenga toques como negros. O gris. Con toques negros. Con la mesita. La podemos pintar de los palitos. No sé. Algo diferente, chicas. Ya tenemos dos años con esta sala. Así. Y bueno. Está más que perfecta. Pero quiero bajar este sillón. Probablemente se quede abajo. Probablemente se quede arriba. Pero bueno, mis bellezas. Ahora sí. Yo me despido de ustedes. Les mando muchos besos. Bendiciones. Espero que les haya gustado este video. Un poquito diferente. Pero no quería dejarlas sin este video de San Valentín. Las quiero mucho. Espero que tengan un muy, muy, muy feliz San Valentín. Y bueno. Pues ya este es mi último video. Besos y bendiciones. Adiós. Adiós.